Y por supuesto que en esta noche de viernes tenemos información deportiva. Rápidamente nos vamos con nuestro colega de trabajo, Juan Carlos González. Juan Carlos, los jugadores del Club Real América están protestando por sueldo. ¿Cuál es el panorama? Por favor, adelante. Es así, Felipe. Están en vigilia, continúan en vigilia pidiendo la cancelación de más de siete sueldos. Estamos aquí con uno de los jugadores. Alejandro, por favor, ¿cuánto es lo que se les debe en total y cuántos jugadores son los participantes? Somos 39 familias que estamos aquí esperando que nos pague este señor. Son más de siete sueldos, como decís. Y bueno, no estamos pidiendo toda la deuda, estamos pidiendo que nos cancele por lo menos un sueldo para poder pasarla la Navidad tranquila con nuestra familia. Profesor, lamentable lo que está pasando. Sí, lamentable porque es un equipo que deportivamente ha cumplido, ha salido campeón de la CFE, ha clasificado a la Copa Nacional B. Ahora está puntero en la fase final, con toda la chance de ascender a la liga y la dirigencia no está cumpliendo su parte. Felipe, te cuento que también han llegado otras personas las cuales están denunciando haber sido estafadas por esta persona. ¿Ustedes tienen una demanda en contra? Sí, tenemos una demanda. Más de un año que estamos atrás de este personaje ya y tras que escuchamos que los jugadores vinieron, más de diez personas afectadas hemos vendido, hemos entrado y salido. Y estamos a la búsqueda de que pague porque ahí es recibido dinero. Ese es el panorama que tenemos aquí, Felipe. La vigilia se va a mantener y no van a dar brazo a torcer ni los jugadores ni las personas que alegan haber sido estafadas por este señor. ¿Quién es ese señor, por favor, Juan Carlos? Pregúntale a los jugadores, a quien se indican de la deuda. Pablo Ramos, él es el presidente del Club Real América, ¿no? Sí, sí, es el presidente y bueno, estamos aquí en su casa donde no da la cara. La verdad que es un sinvergüenza, ¿no? Estamos muy molestos y bueno, esperando que dé la cara, pues, ¿no? Como él es una persona que dice que va a cambiar el fútbol y la verdad que lo está empeorando, pues, ¿no? Ese es el panorama que se vive desde aquí, Felipe. Gracias, Juan Carlos, por la información. Lo cierto es que son 39 jugadores que exigen sueldo del Club Real América. Continuamos con más.